Silencio, que nadie entiende de mi vida, que nadie sabe de mi historia, que nadie entiende de mi portero, lo siento, parecíamos alegres, parecíamos felices, pero es lo que cayera lejos, y yo quiero, y yo quiero que sepa, que el amor no es ningún sueño, que el amor no es una canción, dicen, dicen que el amor a la vida, a mi me lleva hasta la muerte, a mi me lleva hasta la muerte, dicen, dicen que el amor a la vida, a mi me causa pleno, mi decepción, que nadie diga vos palabras, que estoy llenando ya de oírla, y no es mío ni un consejo, y el Dios, 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 que no vuelvo a arrepentir, dicen, dicen que el amor a la vida, a mi me lleva hasta la muerte, dicen, dicen que el amor a la vida, y el Dios, 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 y ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó! ¡Ya se acabó!